Print y Store. Somos una empresa dedicada a la distribución de artículos de marcaje automático, herramientas y materiales para manualidades, especialmente para el scrapbooking y tarjetería. Dictamos talleres para proyectos personalizados de scrapbook, como álbums de fotografías, tarjetas de felicitaciones y uso de las herramientas para el scrapbooking. Contamos con tres locales. En el Cercado de Lima, Miraflores y Chacarilla. Print y Store.